¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Atrapando el Tiempo. Soy Pablo y en el vídeo de hoy contamos con Juanma, un amigo del canal que además también es Patreon y que se encuentra aquí porque ayer celebramos una quedada de Patreons del canal y... Bueno, se ha venido desde Huelva, nada menos. Se levantó a las 3 de la mañana para irse a Sevilla, coger un avión, para luego ir a Santiago y luego, bueno, en fin, una locura que yo de verdad digo, buah, primero agradecerte mucho, de verdad, de corazón. Gracias a vosotros, Pablo. Para mí es un placer poder compartir algunas de las piezas de mi modesta colección y encantado de estar aquí. Ah, y por cierto, quiero mandar un saludo a Juanma Jr., el hijo de Juanma, que también es aficionado, y a Pilar, su mujer, que también nos ve. Un saludo, chicos. Y muchas gracias por vernos. Y nada, vamos a empezar ya, si te parece. Lo primero que me gustaría saber, ¿cómo te aficionas a los relojes? Pues, lo mío es autodidacta, porque no tengo referentes en familiares. Siempre se ha visto algún reloj por casa, porque siempre me lo han usado los mayores. El primer reloj que yo, además, compré, recuerdo que era un Lotus Cronógrafo. Un Lotus Cronógrafo con calibre Citizen, que lo tuve muchos años. Era un reloj de vestir y un toque sport. Y lo tuve unos años. Y ya después pasé a un reloj que le tengo muchísimo cariño, que ya no está en mi colección, porque se lo regalé a mi hijo cuando cumplió 18 años. Que es un tiso cronógrafo en siesta. Y es un reloj que le tengo un aprecio, porque ha vivido muchos momentos con él. ¿A qué edad lo compraste ese? Pues, ya lo compré siendo adulto. Mi hijo era muy pequeño, tenía un añito, pues, yo creo que 30 o así, 30 o 31 años. De ahí pasé a mi primer automático, que hoy lo he traído, que este sí lo tengo. Y después he tenido algún reloj más, pero, típico, tengo un Braille, típico reloj de moda, Square y tal. Pero yo me sentía plenamente satisfecho con 3 o 4 piezas. Yo ya tenía diferentes estilos, tenía el cupo cubierto. Eso permaneció ahí. Tenía interés en incorporar alguna pieza más. Pero, bueno, llegó el huracán de 2008, que pasó lo que pasó en España, tsunami económico, y las prioridades eran otras, evidentemente, Pablo. Y, bueno, ahí nos mantuvimos, como más o menos yo veía que tenía cubierto el tema. Y en los últimos años, pues, con otra situación y con otra edad, con otro tiempo donde emplear y alimentando esa afición que tengo, pues, fui ahondando, 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 y el bicho me fue picando, y picando, y picando, y picando. Y te das cuenta que, que esto no tiene fin, porque es un mundo, aparte de maravilloso, es muy satisfactorio. Ya lo creo. Yo en la relojería he encontrado, aparte de, porque te gusta tener piezas y demás, un poco como un oasis para ese estrés del día a día, y me satisface mucho, me satisface mucho. Entonces, bueno, es algo importante. Porque otra de tus aficiones se puede ver en tu camiseta, es muy... Tengo tres grandes pasiones, una son la música, me gusta mucho el rock, especialmente el heavy metal, la orología, me encanta el mundo de los relojes, y la moto, sobre todo la moto de campo. Es lo que me mantiene en forma y por lo que tiramos para adelante también. Esos son mis tres aficiones confesables. ¿Y qué te iba a decir? ¿Es confesable tu marca favorita? Pues, como marca favorita, marca favorita, también hay una cuestión, es decir, ¿para qué? ¿Marca para qué? Pero a la mente se me viene siempre el glasjuto original. Está claro que la relojería suiza, la nipona, hay muchos países con grandes historias relojeras, pero la relojería alemana, ya no vamos a hablar de Lange, que para mí es la marca número uno, me van a matar mucho. No vamos a hablar de Lange porque, bueno, está Paté, que está Bacheron, que está Ape, que está Jägger, Jägger. Pero Lange es Lange. Y aparte de eso, que ya es el Olimpo total, piezas que jamás podrás ceder. Creo que algún día podré tener un glasjuto, cuando esté en el punto de no tener muchas piezas, de tener pocas, que eso es a lo que aspiro, pero no sé si voy a poder, porque lo de tener pocas piezas es complicado. Yo creo que ya me has contestado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es, ¿cuál sería tu reloj soñado? ¿No será el 70s? ¿Cuál, cuál? Es que prácticamente me gusta todo el catálogo de glasjuto. Todo de origen al glasjuto. Tiene un reloj para todo. El Sikyu es alucinante, el Panomátic Lunar es alucinante, el 70s es alucinante, el 60s con esa textura es alucinante. Te gustan todos, vaya. Y cuando le dan la vuelta... Es que se te ponen los pelos de punta. Ya, 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 hablando de él, se te ponen casi. Es una pasada. Qué bien, qué bonito tener esa emoción y, oye, pues ojalá que algún día lleguemos hasta ahí. Esperemos, esperemos que puedan ser. Sí, seguro que sí. Si van a llegar más a ese punto, de tener menos pieza. Y, vale, esa como sueño, ¿no? Pero de lo posible, de lo que sí podemos acceder de momento, ¿tienes una marca que te llame más que otras o no? Bueno, depende del... Hay marcas que te satisfacen más o que tienen más cercanía, que te gusta más el trabajo que hacen, pero depende del tipo de reloj que quieras. Yo miro muy mucho, evidentemente la calidad-precio para mí es fundamental, porque el dinero no lo regala nadie, a ninguno. Pero... Si es verdad que tengo mucha sintonía con los relojes Phil, el Diver fue el reloj que primero más me llamaba la atención y lo siguen haciendo, pero tengo relojes de todo tipo. De hecho, las piezas que he traído son muy diferentes entre ellas. Hay piezas más serias, piezas más formales, Diver más actuales, Diver más vintage. Hay algunas piezas pintas, diámetros muy diversos. Una colección muy heterogénea, ¿no? Tengo desde 34, te miento, me ha entrado un Kauni de 30 milímetros, un square. ¿30 milímetros? Bueno, bueno, los square ya se llevan mejor esas medidas pequeñas. Efectivamente, pero uso habitualmente de 34 y, bueno, tengo un 44. Es lo que te iba a decir, que estoy viendo ahí el tiempo de luz. En 42 me suelo parar, pero quería, que después lo vemos, una caja de tipo cojín, de tipo Spillman, con esa reminiscencia. Y que es un tocho, pero que me satisface también. Perfecto. Soy muy ecléxico en cuanto a... porque es que me interesa todo. Que me gusta muy mucho esa reminiscencia vintage. Eso es lo que te iba a decir. Actualizada. Que veo un... Actualizada. Un reloj técnico puramente, pero claro, es un reloj técnico. Es que después veo un reloj herramienta como SIM, que vale para todo. No sé, es que... Pero por reducirlo, reminiscencia vintage actualizado en estética, no solo en calidades. En diferentes tipos de reloj. Es lo que más me llama la atención. Perfecto. Pues si quieres podemos empezar a repasar ya los relojes que nos has traído. Porque tiene más, pero evidentemente se ha venido en avión y ya demasiado que se ha podido traer 12. Bueno, he traído alguno más. Perdón, 12 no. 13 más el que tienes puesto. Si quieres empezamos viendo el que traes puesto. Bueno, pues mira, sí. Es el Formel Field. Me gusta muy mucho el trabajo de Formel porque te da una relación calidad-precio muy, muy buena. Técnicamente son muy buenos relojes. Es una marca que tiene poco recorrido, que es propiedad del grupo de Excel, pero que tiene unas calidades espectaculares para el precio que tiene. Ellos fabrican, son proveedores de grandes marcas en cuanto a armys, cajas, esferas, cierres sobre todo. Se puede hablar de Hublot, se puede hablar de Ulisse Nardin, se puede hablar de Gerard P. Rebaud. Les venden a ellos. Y a otras que por contrato pues tienen que mantener confidencialidad. Suelen montar calibres Selita, más que probados, algunos con certificado cronómetro, otros en calibres estándar. Ahora están sacando temas novedosos en colaboraciones con, en este caso creo que era Dua Depra, el último modelo. Ya estamos hablando de complicaciones relojeras de mayor nivel y bueno, son también precios más altos, pero ofrecen una muy buena relación calidad-precio. Y podría decir, sin mucho miedo a equivocarme, que quizás sea mi reloj ahora mismo mi favorito. El feel de... El feel de Formex, de los que tengo, porque no sé, hay veces que voy cambiando, me pongo más uno, me pongo más otro, pero en este momento es el reloj que más me satisface. Te iba a decir que no es el único Formex que tienes, que estoy viendo también que tienes un riff. Exactamente. Lo adquirí antes porque todavía no había salido el feel, que es el riff, que me parece un reloj espectacular. Sí, lo adquirí antes. El acabado... Y como suele pasar... La simetría que tanto le preocupa a nuestro... Amigo Jesús Corral. A nuestro querido amigo Jesús Corral es brutal. Certificado cronómetro, SV300, que es el clon del 2892 de ETA. Ajá. La suavidad, no ha sido decir, coño, el bisel es un espectáculo. Es de 42. ¿Y eso que lo ves, como malo o como bueno? Pues estuve tentado de venderlo. ¿Para comprar el de 39? Lo comenté en el Patreon, porque había salido el 39 y medio. Pero, me di cuenta, por razones obvias, Formex tiene el mismo Armis, el 39 y medio que el 42, que es de 22 milímetros. Y en el 39 milímetros, el 39 y medio es mucho Armis, muy ancho. Cambia las proporciones del reloj. Ya. Son las cositas a las que me fijo que, no sé, soy un poco frica. Pues bien visto, porque si lo ibas a haber vendido, te compras el otro y te das cuenta tarde... Y de hecho, Pablo, lo comenté, no sé si lo recuerdas, que ahí muchas veces comentamos, oye, tengo tal, tengo cual. Y después dijes, chicos, estoy reenamorándome el Riff de nuevo. Y era por ese motivo. Ya, ya, ya. Entonces, di marcha atrás. La verdad es que está espectacular. ¿El bisel qué es? Porque tiene un aspecto... Circonio. Tiene volumen, sí, es circonio. Tiene un volumen brutal. Es espectacular. Y refleja la luz de una manera que le da volumen. Era lo que te iba a decir, que tú ves fotos del reloj y mola. Pero cuando lo coges en la mano, los brillos de la esfera, cómo contrastan. Porque por un lado el bisel lo ves mate, según cómo lo mires, pero luego lo inclinas y ves cómo se iluminan los números que están en relieve. Vaya, no solo los números, los marcadores. Hace unos juegos con la luz y no solo eso, sino que ves una calidad de construcción espectacular. Me preocupé de adquirirlo con todas las opciones, porque un reloj es modulable, con un solo clipo de moquita del bisel. El bisel y con el... Y tenemos claro, todos los aficionados, que el cambio de correa, el reloj nuevo, te da una versatilidad. Le cambia toda la personalidad, ya lo creo. Y después tiene una cosa que es que lo puedes llevar, aunque es un poco grande de tamaño. Se te cuela por debajo de la camisa. Sí, no tiene mucho. Si tienes una muñeca un poquito que te entra, es muy finito. No tiene un volumen. Y la verdad es que es un reloj espectacular. Lo han sacado, esta es la versión GMT, que es un plus. Pero queda un poco cargada, le veo un poco cargada la esfera. Me gusta un poco más limpia. ¿Qué más podemos ver? Por el orden que tú quieras todos. Me gusta tener piezas de marcas españolas. Poner en valor un poco la orología española. Tanto vintage como actuales. Como actuales, Temporé Luxe es una marca que me gusta del trabajo que hace. Tiene un servicio de atención al cliente espectacular. Desde aquí lo puedo confirmar el trabajo de David. Y en casa tenemos los tres modelos. Y digo en casa porque Juanma tiene el Ocean 200. El otro Juanma. Mi versión mejorada. En negro y azul. Y aquí pues tenemos el Racing 1. A mí se me encanta. Es el que más me gusta de Temporé Luxe. Que es un reloj que es una chulada. Con la caja tipo cojín. Todo el mundo la conoce. Llevo un calibre de Tianjin. Un Sigur, un 1901. Pero que funciona muy bien. Porque todo el mundo sabe que está basado en el Venu 175. Mejorado. Porque aquel era de 18.000 alternancia. Y este es de 21.600. A mí me encanta ese calibre. Es el único problema que le veo. Si eres muy con la cronometría. Si eres de los que quieres cifras, cosas y tal. Es que la pasta está en esas cosas. En las tolerancias. Y Sigur, Tianjin. Nos vamos a decir que no trabaja bien. Porque es de las pocas marcas que lo hacen bien. Allí en China. Tiene un recorrido que todo el mundo sabe. Desde el 63 está montando este calibre. Y trabajando con él. Pero si queremos precio. Solo le puedo poner una pega. Y es la altura. Demasiado por eso. Si es verdad que el reloj es lo que representa. Y a mí es un reloj que me gusta mucho. Pero por ponerle alguna pega. Que a todos le busco algo. Porque si no, no mola. Sería esa. Pero después es un reloj que me satisface. Y quizás también. El contraste de las agujas horarias para ver la hora. Hay veces que cuesta. En este modelo. Sí, eh. Sí. Ah, amigo. Vale. O que depende por dónde está el recorrido. Si no está pasando por encima de las subesferas. Te va a costar verlas. De toda la gente. Oye, pues se ha inspirado mucho en el Mónaco. Tiene reminiscencia con los colores. Un poco la configuración. Pero hay un renis. Hay un renis de los 70 crón. Que es. Que lo veis y es. Digo, David te pillé. Igualito. Igualito. Prácticamente igualito. Ya, ya, ya. Es una chulada. Me encanta esa. Muy de acuerdo. La correa no es la propia. Esta sala la has puesto tú. Esta reina. No, no, no. Sí, esa es la propia. Sí, esa es de Jacobo. De Jacob Strauss. Un artesano de la Inca. Sí, sí, lo conozco. Lo conozco a Jacob Strauss. Lo que pasa es que no sabía que la mandaban. Creía que lo mandaban con un brazalete también. Tipo racing. De hecho, te llega el reloj con el armis de acero. Ajá. Que cuesta un huevo quitarlo. Yo creo que incluso David puso un pequeño vídeo ahí en el canal de Tempore para explicarlo por qué tiene whatsapp. Pero la suya es esta. La suya es esta. También le pongo una de cuero engrasada. Que le da un toque aún más vintage que me gusta. Y después, bueno, el V1, que es el ladrillo de 44, es el reloj más grande que tengo. Pablo lo tiene en azul. Ahora lo tengo con cuero porque me gustan mucho los divers con cuero. De hecho... Muy de acuerdo con eso. Visto, nuestro estimado Víctor el Guardián. Señores, el armis, es verdad. Pero a mí el cuero me gusta muchísimo. Y sobre todo que el armis de es que viene ese reloj, que es una malla milanesa. Es cota de malla del medio. Parece cota así de gruesa, una cosa que no sé. Y aparte que estéticamente... Como no me puedo hacer o no quiero hacer el esfuerzo en tener un Sandoz con caja Spilman o un Ori con caja Spilman de los 60, esos míticos relojes, los dos primeros que se sumerían a mil metros. Y la caja Spilman me flipa. Pues era una opción muy buena. Trae un buen calibre, un STP-11, alta frecuencia, suizo. Se monta y se ensamblan todos los relojes en España. Y a ti te agrada ese puntito, ¿no? El servicio de atención al cliente es, en mi caso, mi experiencia es excelente. ¿Qué más podemos ver, Pablo? Lo que tú quieras y por el orden que tú quieras. Ori en Star, me encanta ese reloj. Ori en Star. En casa tengo un Ori en Cristal, vintage, que está esperando pasar por el balneario, que me lo encontré por ahí arrumbado en una tienda de antigüedades. Y tengo que hablar otra vez de mi hijo, es que tengo que hablar. Él tiene un Ori en Kamasu, un límite. Sé que es como rojo burbundi, con el PV de tipo así. Como marronáceo, rojizo, muy bonito. Sí, que fue una edición limitada. Cuando yo la quise comprar ya no quedaba. Sí, pues, Juanma tiene uno de esos. Y yo tengo este otro y este Ori en Star, el autor. Es chulísimo. Es un reloj... Voy a hablar del pelo primero. Para mí es un pelín largo entre asas. Para mí, muñeca. De 18. Pero después tiene... Volvemos a Pablo, eso que comentamos, la relación calidad-precio. Lo que te dan las marcas por el precio. Lo de Ori en Star no es normal. No es normal. Al precio que lo conseguimos aquí. Y con este mercado gris. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Son calibres, manufacturas. Si es verdad que son bases Seiko, no son bases Seiko de los actuales modelos, sino de los papas de los actuales. Esa base que ha dado pie a los calibres actuales, los 4R, los 6R. Pero son unos calibres que funcionan muy, muy, muy bien. Nada que ver con lo que declaran para quitarse el muerto por si van mal. Los márgenes de precisión. Afortunadamente esta pieza va muy bien. Después la podemos ver en el crono. Si menos da tiempo, ya a título personal. Vale. Coño, y es que está súper bien acabado. O sea. Yo ya lo dije. Tengo un Ori en Star que no se parece nada al tuyo. El mío es más elegante. Este es de campo. Es que el Ori en Star tuyo es la mano que le hiciste reseña. Por donde lo mires. Ayer lo estuvimos viendo en la quedada. Hostia. Vaya reloj. Todavía se ve más cálida que este. Es que ese reloj lo pones al lado de, no sé, un Seiko Pre-Sage. Necesitas irte a dar más de 2.000 euros para que compiten. Fácilmente. Es una burrada el nivel de acabados que tiene. Se nota también, bueno, que Ori mantiene su independencia. Pertenece a Epson. Al grupo Epson. Que es de Seiko, del conglomerado Seiko. Me encanta. Sabes que además es más mi estilo este tipo de reloj. Y bueno, ya, desde que lo enseñaste en Patreon, ya te lo alabé. Tengo también una Nato Bon que utilizo mucho, que le queda de perlas. Seguro. Es una pasada, es una pasada. Sí, por cierto, que no has traído ninguno con Nato. Yo soy muy fan de las Nato. Porque ya he hecho el cambio. Vale, vale, ya para invierno, claro. Exactamente. Ya he empezado a montar cuero, si te das cuenta, hay mucho cuero. Cuero, brazaletes. Prácticamente no haría nada. Arnis y tal. Bueno, siguiendo con, ¿qué podemos ver? Mira, vamos a ver el Mauricio. Mi primer automático, suizo. Este Montaita, después montaba en Celita, me hice con un Postos. Lo compré, nuevo. Me lo dejaron barato porque lo tenían en el escaparate. Un precio de puta madre. Y era un relojazo. Sí. La verdad era que era un relojazo. Ha aguantado carros y carretas. Se me han roto pasadores. Ha pegado relojazos. Ha sido... Ha estado conmigo en Mil Aventuras. Pues no se le nota, ¿eh? Se ha caído. Se ha pulido. Se ha repasado la máquina. Estuvo mucho tiempo sin hacerse mantenimiento. Mal guardado. Perdió la hermeticidad. Se le nota un piling en alguna aguja. Pero es un reloj... Y hostia, que dure solo 28-36 esto. 28-24. Y ya te digo, es un reloj que ha vivido mucho conmigo, pero... Le tengo más cariño al que le regaré a mí. Cuando cuesta, pues costaba la cuarta parte. Y es eso que tienen los relojes que... El otro, aunque no lo tuviera Juanma, no lo hubiera vendido nunca. Y este, aunque ha vivido muchas cosas conmigo... No le guardas tanto aprecio como para no deshacerte de... Lo he disfrutado. Lo he disfrutado. Pero lo puedes dejar ir sin problemas. Es reloj que se pueden vender. El vínculo que se establecen con ellos no siempre... Y no está para nada determinado con el precio. Yo eso lo he comprobado muchas veces. Que hay piezas que a lo mejor te han costado menos... Y que te llenan de satisfacción... Que otras que te has gastado un pastón... Y te pongo otro ejemplo de ese... Es este Time Expedition. 50 pavos. Increíble. Una estética que yo creo que no le pide nada... A relojes de 500 pavos. Ya le da un golpe y tiene una rayadura el cristal... Pero este es mi compañero de fatigas, tío. Sí, ¿eh? Sí. Anda, coja. O sea, que le dices un aprecio de la hostia... Yo me pongo el reloj... Para montar una moto es imposible... Porque a parte me puede hacer daño. Una moto de enduro. Pero para poner la moto a punto... Yo tengo mis guantes de mecánico... Y mi Time Expedition aquí. Cuando tengo que hacer bricolaje en casa... Mi Time Expedition aquí. Me he tenido que rascar pintura alguna vez. Ya ves. Y para ver mis festivales de metal... Mi Time Expedition aquí. Hay relojes que no te duele usarlos... Porque son baratos... Efectivamente. Y te los lleva sin ningún problema. La experiencia que yo tengo con él... Me crean un vínculo que nunca... Me desharé de este relojito... Que lo va a vender por 20 pavos... Pero que no lo vende por 300 tampoco. Te lo juro. Yo valoro mucho... Evidentemente piezas potentes, ¿no? Esa clajón que me gustaría tener... Que tendré cuando toque. Pero valoro también muy mucho... El aporte que te da el reloj a ti. Lo que... El vínculo que se establece. Vamos a mencionar a un amigo común. A Jonathan. Una pieza... Valorada por todo el mundo. Que está en el Olimpo. Ya sé lo que ibas a ver. No voy a hacer spoiler... Para que la gente busque el vídeo... De la entrevista a Jonathan. Una... Es un relojazo. Aquí en mi mano. No le pongo pegas por ningún lado. Pero no me transmite, tío. ¿Qué hago? El icónico... Hago yo el spoiler. Hablaba del icónico Speedmaster. De Omega. Y no le transmitía. Y yo conozco a alguna persona... Que tiene Speedmaster. Uno no tiene dos. Porque es que... Es que esto es... Yo qué sé. Como por el gusto de la comida. El gusto de la música. Mi. Hay mi. Gracias a Dios. Cada uno tenemos el nuestro. Eso es lo bonito. Eso es lo que nos hace... En la que he dado a compartir. Te abres a diferentes puntos de vista. Volvemos a mencionar a Jesús. Porque no podemos dejar de mencionarlo. Ya me tiene medio convencido de la simetría. Esa es así. Un saludo Jesús. Un saludo Jesús. Crack. Así que... Y eso es muy importante. Esta es una pieza también muy singular. Que nunca me salió de ella. Este... Que es el Nezumi. Que le tenía echado los ojos. Y gracias a un amigo pues los pude conseguir. Además es una pieza única. Porque... Se puede decir, ¿no? Sí, por supuesto. Este es el que se reseña en el canal y... Tiene un vídeo. Pablo pues estimó el poder... Que pudiera hacerme con él. Así que... Encantado. Porque yo encantado de que lo tengas tú. Hombre, por desgracia tenemos que vender relojes. Es por pura necesidad de realimentar el canal. Ir comprando más. Y bueno... Yo encantado de que esa pieza se quedara con él. Porque la verdad es que es un reloj muy bonito. Es un reloj muy chulo. Tiene algunas cosillas. Pero se la pueden perdonar porque son menores. GMT. Además es Traveler. Es real. Calibre de alta frecuencia. Millota. Fieticel los está petando con la serie 9000. Con la serie 9000. Y se ha hecho un sitio en el mercado impresionante. No sé si puede ser impopular lo que voy a decir. Pero Seiko se tenía que poner las pilas. Que los 6R son buenos calibres. Pero los problemitas que han dado. Y para tener un Seiko. Con esas cajas maravillosas. Con esos diales maravillosos. Cosa que solo se va a hacer Seiko. En esa gama de precios. Que ya no es la que era. No puedes tener un 6R. Creando un gas. Tiene que dar un paso adelante. Y porque Citizen lo está haciendo muy bien. ¿Vale? ¿Y tanto que sí? Fil. Otro fil. Si es que los fil son muy bonitos. Son muy bonitos. Yo fil si aviadores ya sabes. Son mis relojes preferidos. Mi estilo de vestir siempre es muy casual. De hecho yo no lo he dicho. Pero yo he puesto un Review Thumen. Un tipo A. Una chulada. Que me encanta. Una sartén de 47 milímetros. Pero para mí los aviadores. He descubierto que me gustan. Cuanto más grandes mejor. Bueno cuanto más no. Más que esto ya no. Porque también los hay de 50. Y hasta de 55. Actualmente he visto alguno a la vez. De hecho. Yo no lo he visto físicamente. Joder cuando me enteré de que. ¿Quién es? IWC. Creo que el reloj que más venden. Es el Pailo de 55. ¿El que más? Hostia. No sé si el que más. Yo es que me voló la cabeza algún dato. Que dije. Primero ni sabía que lo seguían haciendo. Y luego no sé si te lo estoy dando correctamente. Si es el que más. Pero que lo venden mucho. Y me quedé flipadísimo. Yo noto un poco en el ambiente relojero que los Fliegers están otra vez petándolo. Está la gente otra vez enchufada. Yo creo que es que ha habido tanto consumo de divers, de buceadores. Que ya estamos todos un poco cansados de tanto. Que se mantienen porque el reloj por excelencia. Cuando te aficionas a la relojería todo el mundo quiere un diver. El reloj es deportivo y que tiene una imagen más potente. Pero se están abriendo otras vías y el Phil está ganando mucho terreno. Pero los Fliegers es una locura. Y yo que me alegro porque cada vez habrá más oferta. En la medida que hay demanda también habrá más oferta. Y yo son mis relojes preferidos. Fliegers y... Bueno, Fliegers. Fliegers creo que es una nominación específica para este y el tipo B. Para los aviadores alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Tipo aviador. Exactamente. Tipo aviador. Aviador y de campo creo que están resurgiendo y yo que lo celebro. Y yo también, yo también, yo también. Bueno. Mira, pues vamos a hablar de alguna pieza vintage. Mira. Este Tissot. Es cuando Tissot era Tissot, hacía calibre en manufactura. Es un Siesta. Un T12. Pero este ya tiene... Ese es del 71. Pero está en un estado espectacular. Un pastenos, ¿no? ¿O qué? Ese estaba en un cajón de un relojero. Pero de que lo tenía allí de una reparación. Por día para pillar la semana y después hackearlo al día del mes. Cosa no muy recomendable en los vintage porque después el repuesto tú sabes cómo es, ¿no? ¿Cómo te lo pones? Solo lo ajusto cuando hay poca diferencia. No le voy a... Darle la vuelta completa. 25 días. No entro en mis planes. Este DS. Este si te gusta en Pablo. DS2. Sabes que tenemos el mismo, lo que pasa que él tiene el que, otra vez, el vintage, el de hace 50 años y yo tengo el moderno. El DS2. Precioso. Lo hemos estado comparando antes. Está espectacular. Otro. Ese está a donos. De hecho, si le das la vuelta ves que tiene... Aún tiene el... La cara de ahí de la pegatina se quedó ahí. La correa no es la original, pero... Precioso. Y celebro que reviten estas mismas piezas. El mío es un poquitito más grande, es de 40. Este es un poquito más pequeño, pero bueno. Calibre manufactura, ese asusta en el crono comparado. No es normal como va. Sí, ¿verdad? Van muy bien. Son muy buenos calibres. De hecho, el mismo sistema de doble rueda inversora, el que se quedó ETA después de adquirir CERTINA. Ajá. Estamos hablando de que son calibres bien hechos. Ya te digo. Ese mismo modelo lo tengo el más deportivo, el negro, con la aguja segunda y la roja. Y la marcación minutera, en negro y rojo, cada cinco minutos. Vintage, mismo calibre. Tengo los dos. Precioso. Así que yo soy un amante de CERTINA. Y el modelo de S2, que esto de en el año 69, es que es una puta locura esa caja. Ya te digo. Con los relojes que había en el año 69, son un GADA... No, GADA no. Cuco. Es... Cuco. Cuco. Un cuco que... Que es muy cuco. Valga la redundancia, es un rebajazo. Sí, señor. Yo a CERTINA cada vez le estoy ganando más aprecio, porque todos los relojes que veo me dejan en plan... ¡Hostia! Otra vez volvemos a mencionar a nuestro amigo Víctor, el guardián. Sí. Es uno de los pocos reductos de relación calidad-precio de una marca consolera y que hace las cosas muy bien. Ahí, la verdad que... A mí es una de las pocas que me ha hecho cuestionarme si de verdad Seiko se merece que yo siga apreciándola como mi marca favorita, porque cada reloj que veo de CERTINA es la dejo de esta gente que bien hace las cosas. Y encima manteniéndose a un precio sin subirse tanto a la parra como a otras. A ver si Swatch la quiere mantener ahí, aunque por calidad y por historia CERTINA podría estar donde le salga de los cojones. Y otro, este es de 34. Este es español. Este es el de Cana. Justina. Justina. Este, mira, esfera tipo Phil también. Con cepillado vertical. Justina, que desapareció en 2018 en la marca de Cana de la relojería española. Sí, verdad. Que comenzó ahí en Dueña, en un pueblecito de Valencia, en 1898. Y después tiene un calibre más que probado, que también asusta en cronometría. Yo creo que Chony ayer estuvimos bicheándolo y dice, hostia, Juanma, esto debe de estar malo. No es normal. Tiene un estándar 96.4 de Fontaine Melon, manual, que hace unos calibres también indestructibles, que han vendido por un tubo. Sí, sí. Han vendido por un tubo y que funcionan muy bien. Y además son baratos. Son calibres baratos. Sí que tienes un eclecticismo a la hora de elegir relojes, porque fíjate tú, este que tiene 35, como mucho. Pero que lo uso, Pablo. Sí, sí, pues es lo que te digo. De hecho lo llevabas. Ah, no, ayer lo llevabas el Formex. Lo llevaba a la segunda mano hoy, porque como tengo poco espacio para el viaje, pues... Recordaba haberte lo visto y digo, joder, este hombre... Que lo uso, no lo uso con la misma asignidad que otros modelos, pero que todos mis relojes me los pongo. Si no me los pongo, tiene un sentido muy aguerrido. Que tengo un par de piezas que no voy a usar, porque no, porque ya no, ¿vale? Yo ni siquiera la habéis visto, creo yo, ¿no? La he enseñado. Bueno, la enseñaré como curiosidad. Mira lo que fui capaz de comprar, ¿no? Ah, bueno, pero de esas tenemos cosas de las que arrepentimos, todos tenemos alguna, ¿no? No te preocupes. Un típico reloj de moda y tal que compras teniendo equis edad, ¿no? Ya, ya, ya. Pero si no lo uso, lo vendo. Si no lo uso, lo vendo, porque yo... A mí me gusta usar los relojes. Evidentemente a esto no se le puede dar el trote de un reloj nuevo, pero si no lo uso, lo vendo. Y nos queda, pues, otra marca española. Otra marca española que es... Son dos marcas españolas. Ah, Dubar. Es que este también es español. Dubar y Cronos. Son los dos de... Actualmente Unión Suiza, pero la familia Vendrer es de Barcelona. Creó dos marcas. Cronos quiso establecerla como su marca élite, ¿vale? Y Dubar, pues, como una marca un poquito más... Lo que pasa es que tuvo más éxito Dubar que Cronos. Y empezaron a sacar modelos, pues, un poquito más altos. Pero no sabía yo eso. O sea, que es el mismo fabricante Dubar que Cronos. Es la misma... No, no sabía. Qué curioso. Porque sí conocía. Yo Dubar me suena de cuando yo era pequeño. Dubar, Acuastar. Escuchaba en la radio los anuncios. De hecho, tengo esas... Esas dos palabras me tienen. Dubar, Acuastar. Y el otro día cuando vi que el tuyo es un Dubar, Acuastar, le dije, coño, mira tú de Graner. Este es un Acuastar, pero es el Graner, no es el Diver, ¿vale? Y tiene un calibre AS, calibre que te cagas. Esta, pues, cuando pudo, se los vas para acá. Los Adorchai son unos calibres fantásticos y funciona muy bien. Y es que en la marcación minitera, la simplicidad... Sí, menos es más. Es espectacular. Es 34 milímetros, pero aparenta mucho más por el largo entreasas y el volumen de la caja. Aparece un 36, pero un 34, ¿eh? Y bueno, y hablando de eso, el Cronos, que hoy he traído el Valjoux, el Quantien, creo ese modelo, Quantien o Quantien, lo tengo en 28-24 y el 77-50, el Cronos Valjoux. Un reloj elegante, una caja trabajada, no es para ponértelo todos los días. No, porque es muy clasicote, muy de vestir, los números romanos... Sí, pero si le pones una corredita un poquito molona, que no sea demasiado seria, ya te cambia un poquito. Ah, sí, sí, por supuesto. Quizás el, por tener Cronos, lo hace un poquito más informal. Exactamente. El 28-24, que es solo numeral romano ideal, es más finito, no tiene este volumen, es más clásico aún. Correcto. Pero es una máquina que funciona bien. Yo también me preocupo de tener diferentes tipos de máquinas, con diferentes tipos de funciones. Creo que parece que todos los que has traído, yo no sé si se ha repetido, hemos repetido Calibre. Bueno, en algún caso creo que sí, pero ¿ahora qué lo dices? No sé, porque ya no me acuerdo los que se ha llevado André para grabar, pero... Pues creo que ese V200... Algún, algún SV, algún Selita puede ser que esté repetido. El Crepas creo que es el que nos queda, el Caimán. Ajá. Precioso, ¿eh? Está muy bien hecho. Precioso. Crepas hace muy buenos relojes. Se ve con... Tiene una calidad visual, ya está, ¿qué quieres decir? Pues que hace muy buenos relojes, con mucha calidad técnica, pero servicio de atención al cliente. Mi experiencia particular... No está a la altura de los relojes. No es satisfactoria, Pablo. Vale, vale, vale. Pues una pena, ¿eh? Una pena. Una pena porque saben hacer buenos relojes. Yo cuando lo vi, tiene una calidad visual ese reloj, unos brillos... Una pena. Espectacular. Yo cuando lo vi, porque además, Crepas hace relojes, siempre Diver, porque, bueno, compañía relojera especializada en actividades subacuáticas, el acrónimo Crepas, ¿no? Siempre utiliza modelos icónicos, los actualiza, los reinterpreta y hace unos relojes con una calidad extraordinaria. Este reloj me satisface muchísimo. No me extraña porque es una pasada... Muchísimo. Pero también te digo lo negativo. Y en este caso no es de la pieza, ¿vale? Probablemente me compré algún Crepas más, por supuesto, si me gusta el modelo, sabiendo la calidad con la que fabrica. Y este se inspira en los Jenny, en las cajas Caribbean, que salieron al principio de los 60, creo que en torno al 63. Que revolucionaron un poco el mercado del Diver en cuanto a que tenía en una caja, digamos, más tipo estándar, que no fuera tipo Spielmann, el tocho como el del vintage que hemos visto antes de Tempore, que no era como ese Sandoz o el Ori, ¿no? Una caja un poco más estandarizada, pues, coño, mil metros. Este concretamente es el 1200. Tiene un zafiro de 3 milímetros, abovedado. El reloj está muy bien hecho. Lo han dejado todo pulidito para poder llevarlo más en el día a día, que no se ve tan herramienta. Lo que te iba a decir, que para ser un reloj tan herramienta, visualmente... Saluda a Jonathan. A Jonathan le gustó mucho. Dice, hostia, ¿cuán más? Se lo estuvo probando ahí un par de veces y le vi dándole vuelta al carro. Digo, pues, aprovecha que van bien. Para nada parece el reloj herramienta que es, porque tiene un punto de elegancia que no lo asignas normalmente a un reloj de esa capacidad. Y después me llamó mucho la atención, porque como es un tocho, coño, una caja que tiene esa hermeticidad, el Armis, digo, esto se va a menear con su puta madre. Y me va a pegar unos alones, nada. Se desliza, es cómodo. Me ha sorprendido gratamente. Muy gratamente. Muy bonito, sí, señor. Y bueno. Y yo creo que ya hemos terminado. Creo que es lo que he traído. Ya hemos repasado todo. Poco una representación de las piezas que tengo. Pues, lo que sí se ve... Tampoco tengo mucho más. Yo no tengo ningún problema en decir, las piezas que tengo actualmente, pues, ronda la treintena. Creo que alguna menos 28, 29 piezas. Por esto de que se me han aficionado en casa, que yo estoy encantadísimo. Hombre. Estoy encantadísimo. ¿El hijo o la mujer también? También, también. También, qué bueno. En mi casa ha pasado lo mismo. Yo siempre tenía... Recuerdo que la época que compré yo el Pontos en Mauricio, le regalé un Baum, un Baum Mercier, de cuarzo, tipo baguette, pequeñito, muy chulo. Y tenía también un Braille con calibre Millota, muy guapo. Pero que está con el Glycing, con el Combat 36, que no se lo quita de la mano. Es espectacular. A mi mujer le ha pasado lo mismo. Me ha robado el Baltic Hermetic y le ha gustado tanto. Espera, 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 que me traje de Alemania un Zertina, un DS Quartz, el Square, que viene, no recuerdo el nombre del Armis, integrado, súper chulo, en acero y oro, chapado en oro, acero y el lagón en chapado en oro, intercalado. Muy guapo, muy setentero puro. Y dice, Juan va, este me lo voy a quedar yo. Y ya no hay, como decían, que se quedan con uno. Así que lo he llevado a darle un pulidito y digo, ajustame la hermija, una muñequita de 14 andas. Perfecto. Aparte de que es una satisfacción de que usen relojes, también nos hacen como un pequeño salvoconducto para nuestros posibles excesos. Vale, no tiene que desconectar. Exactamente. Muy bien, tío, pues nada, me ha quedado clarísimo que tienes un nivel de afición muy alto, estás muy enterado. Aprendo mucho con... Yo, sinceramente, no es regalaros el oído, yo aprendo mucho de lo que se aporta en el chat, de lo que hablamos. También me preocupo de un poco, me gusta mucho la historia, me tengo que acordar de José Antonio. Ya, lo iba a mencionar antes, que dije, llevo puesto este reloj, pero llevo también puesto este otro, que fue un regalo suyo, un pequeño homenaje que le quise hacer ayer, que nos... Seguro que estaría allí con nosotros, desgraciadamente no pudo ser. Digo que estaría allí porque él fue, junto con Vítor, el guardián, nuestros dos primeros patreons y, bueno, tristemente, eso. Y aparte metalero también, de la familia metalera. Bueno, y todo eso nos nutre, el charlar, el intercambiar, la quedada de ayer fue, os animo a que vengáis en próximas ediciones, porque de verdad que... Es un grupo de amigos, ¿eh? Claro, eso es lo bonito, un grupo de gente que terminas teniendo un aprecio porque vas compartiendo en el día a día, pues uno aprendes, otro te ríes, otro, ¿sabes? Y luego te juntas y compartimos una afición y, bueno, ya sabéis, parecemos niños con juguetes nuevos. Sí, con las coñas, dando los caños unos a otros y tal y cual, pero es genial, genial. Pues yo celebro muchísimo que vinieras, que te lo pasaras bien, también que podamos hacer este vídeo conociendo tu colección y también conociéndote a ti a través de tu colección. Encantadísimo de poder compartir con vosotros, que sabes la estima que os tengo, y con todos los que nos ven y los que están, los que no están y los que vendrán. Así que un placer. Pues al revés, el placer ha sido nuestro y te lo agradezco muchísimo. La verdad que espero que esta solo sea la primera de las muchas veces que nos tenemos que ver. Y nada, ya con esto acabamos por hoy. Lo dicho, agradecerle a Juanma su presencia, que se haya prestado para hacer este vídeo, y a vosotros que lo hayáis visto, y nada, os emplazo hasta el siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima. Oye, ¿qué tal? Genial, muy bien, me ha encantado. ¿Viste cómo ha fluido todo? Me ha encantado. Ni te has acordado de que estabas grabando. Parece que estabas hablando conmigo. No, que te he mirado alguna vez así cuando te dije a ti, un poco por no ser descortés, pero oye, me ha encantado. Genial, genial. Y es la una menos diez. Bueno, vamos en tiempo perfecto. Os tenéis que ir ya. ¡Ah, las doce menos diez! Vamos, vamos perfecto. No, no, aún, vale, vais sobradísimos. Vale, tú, a ti te sale antes. No, porque cada uno va a ir en una dirección.